Juego, Juego Juego, Juego Juego, Juego Juego, Juego, Juego 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 Juego Juego, 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 Juego creo de Triana en el punto de vista hay 60 o 70 personas horrorosas de la calle ahora ahí viene lo mío mira a ver y una vez se está repartiendo que mañana tiene un mercado y ahora ya estamos usciti del mercado de Triana, estamos estando un poco dentro hemos visto, esta vez estamos estando al mercado por otro mercado estamos siempre en el ponte de Triana andamos a ver la maestanza a ver la torre de oro y tantas siempre en Sevilla Ponte de Isabel II Mario la maestanza y la maestanza voy a ver un poco mejor por aquí la esfera la plaza de toro La febrilla, estamos detrás de la plaza de Toro. Esta es la Torre de Oro, Siviglia. Aquí estamos en el Guadalchivir. Vamos a visitar porque no vale la pena. Estamos en la Torre de Oro, Siviglia. Estamos en el Guadalchivir. Estamos en la Torre de Oro, Siviglia. Estamos en la Torre de Oro, Mario. Estamos en el Guadalchivir. Estamos en el Guadalchivir. Estamos en el Guadalchivir. Estamos en el Guadalchivir. Estamos en el barrio de Oro, en el Guadalchivir. Estamos en Santa Cruz. Estamos haciendo un día aquí. Estamos en el Guadalchivir. Estamos en el Guadalchivir. Estamos en el Guadalchivir. Estro navienos en el Guadalchivir Auri. Estamos en el Guadalchivir. Están acá en el Guadalchivir. Esto es un jardín serigano, es maravilloso. Un lugar para comer. Una bella passejada. La Triana, Santa Cruz. Estamos estados al patio. ¿Viste visto? Habíamos estado al patio. Estamos formando con estas guiazzette. Estas guiazzette aquí. Prende un poco de refrigerio. Y hay un refrigerio. Desde la casa. Estas guiazzette. Estamos enviando un par de refrigerios.